Hola, bienvenido a nuestro episodio otra vez de cocina con Partnership Realty. Soy Mayer Álvarez, soy el broker. Esto está un poco raro. Pero, ¿cómo estás con Univision? Yo pensaba que esto era Partnership Realty. Y lo estoy viendo acá a usted ahora. La magia de la televisión. Concéntrense porque esto es bien concentrado. Cogen ustedes su barra de chocolate, la parten en pedacitos. Con detenimiento, ya nos lavamos las manos. Luego, ¿será que será suficiente? Vamos a ponerla en el microondas. De verdad. Ahora explota el microondas. No, no, no. Este es especializado con el chocolate. Póngale el agua. Aquí lo vamos a poner. Ese es un antipasto que tenemos. Espectacularmente. Fabuloso. Vamos a sacar a esta parte de acá. Deliciosa. Pero, Esma, antes de que empecemos con todo esto, yo quiero saber si ustedes ven en la parte de allá atrás, ¿cómo está Ismael y cómo están todos nuestros fuertes? Oye, eh, eh. Oye, eh. A ver esto, ¿cómo va la cosa? Hola, ¿cómo anda? Bienvenido otra vez al episodio de nosotros de Partnership Realty Cook Show. Soy en Mayra Beredgón y estamos acá en Sunny Owls, Miami Beach, ¿ok? ¿Qué pasó con nuestros amigos? Lo echamos pero no fue tanto. Ya te abro, ya te abro. El chef internacional. Ya te abro, ya te abro. Les tenemos que decir, Guillermo es el que se roba los postres. Sí, señor. Lo dejamos en el balcón. Lo dejamos en el balcón. ¿Cuál es tu plan con esas hojas? Una flor para ti. Una flor para mí. ¿Qué voy a hacer yo con una hoja de esas? Bien tropical. Mira para esta imagen, esta agua. Yo creo que nos quedamos acá, ¿cierto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo menos la mañanita, el amenazar. ¿Amanecer? No vayas a decirle a alguien amanecer porque quedan amenazados. Vamos a ver si alguien... Exactamente, el amenazar. Dios mío. Amanecer. Sara, de parte que me voy a ir. Ya yo sé por qué usted se quiere quedar acá. ¿Por qué? Hace tiempo que estoy mirando el galbo ese que está allá. Que te está mirando. ¿A usted? No. No para de mirar el mal, solamente te mira a ti. A mí no es. Que mire todo lo que quiera, igual yo ya estoy felizmente casada. Bueno Sara, te dejo ahí con la vista del campo. Listo. Nos vemos. La vista. Sal. Yo nací en Colombia, en un sitio llamado Medellín, de un pueblo llamado Antioquia. ¿Cómo se llama Antioquia? Santo Domingo, Antioquia. Santo Domingo, Antioquia, Antioquia. ¡Ah! ¡El mejor lugar! ¡Medellín! ¡El mejor lugar! ¡Medellín! Sí, sí. Dos habitantes dominicanos. Dos habitantes dominicanos. Dos habitantes de Medellín, dos habitantes de Medellín. Un pueblito con las trece de feliciones, que fue feo, frío y faldudo, que es muy bonito. ¡Ay, María! ¡Ay, María! Entonces de allá me vine y entonces todo ese arraigo de la montaña, de las tradiciones, eso se me impregnó, eso no se me iba. Y yo me juntaba con la gente americana y eso como que no se me iba y yo me bañaba y eso como que no. Entonces tocó asumirlo y dije, bueno, ¿por qué no tener esa parte, esas costumbres y compartir esa cultura a los demás? Oye. ¿Y desde en serio? A ver, ¿y me vas a dar una muestra? A ver. Yo tengo que escucharte para ver si sí te digo. A ver si va. A ver. Yo le pedí una muestra. A ver, Guille, ¿qué tan buen probador eres? Señores, espero, miren, aquí en Partnership, no solamente conseguimos el real torpe usted. Ahí. No, 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 espere, más bien, Ismael, yo voy a decirle a Juan Carlos que nos muestre lo que es un verdadero probador. Porque ese hombre sí tiene talento. Así mismo. Voy a hablar con Juan Carlos. No, yo quiero ir contigo también. Vamos para allá. Te vamos de aquí a nuestro falco probador. Seguro. Vamos, Guille, para que aprenda lo que es. No le vas a gustar, no vas a dejar su teléfono. Ah, gracias. Vamos. Gracias. Yo espero que esté soltera. Ay, mire qué coincidencia. Yo busco una cubana que me dé residencia. Porque a mí me gusta para que ella se prevenga. Así una real dor con plata que me mantenga. Amarillo policía. Y en colombiano, hay aquí de esto lo dudo. Mire pa' la reunión. Mi novio bien fiel y peludo. We're a cambio, parceiro. Que esto si nos concilia. A ver, un aplauso a todos. Que esto es una gran familia. Todo junto. En la frente. Ya gané. Y se la tienen que poner hasta la boca. Ya gané. Esa es como imposible, ya gané, ya gané, ya gané, ya gané, ya todo afuera de juego porque yo me canelo a piso en el Felipe. Ok, Ismaela, no trate de hacer su acaso porque es perigoso. ¡Guau! Así hará todo. Mira André. ¡Habla! Estoy muy cachetón. ¡Ah! Este es nuestro viaje relámpago. ¡Guau! Yo te digo, Edmon, esto se ve espectacular. Yo sé que todas las personas que están allá en la casa están pero listos. Eso fue con mucho gusto, con mucho amor, como siempre, con mucho cariño, Urio. ¿Y ahora quién le sigue? La rubia peligrosa. La niña nueva, la niña nueva. La niña nueva. ¡Eso es! ¡Tranpa! ¡Eso es! ¡Tranpa! ¡Tranpa! ¡Nunca hago trampa! No me gustan las trampas. siempre me gusta todo, nuestra amiga Dayana, que también estoy segura que lo va a enchoclar, lista, está demostrado que fue trampa lo anterior, y ahí viene Andrés, estrella mundial, el maradona de los pitillos, en este momento va a enchoclar, precisamente ahí en el vaso, señores, señores, estamos atrasados, uno a cero, uno a cero las mujeres, van ganando, arriba, 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 tenemos a Erwin, excelente, su tiro, su ajuste, y en el travesaño, y ahora tenemos, tenemos, tenemos Ulises, Ulises es la salvación del equipo, Ulises va adelante, va adelante y, señores, un empate, un empate. Rata inmunda, animal rastrero, escuria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandica, cuánto daño me has hecho. Alimaño, con lebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy ya hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tú eres el gallo! ¡Vamos, Javier! ¿Listo? ¡Vamos, Andrés! ¡Vale, a ver! ¡Visten! ¡Ay, mija! ¡Diga, yo les enseño cómo es que se hace esto, pues! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! Quise tratarte como gente y no te gusta Quieres vivir como voz de ranca desbocada Puedes largarte la verdad ya no me asusta Pacheguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte que te llenes de amargura Este postrillo con las mulas no se junta A mi los cuerdos no me gustan ni en pintura No chiquititas yo los sirvo pa' la junta Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reprochear Eres tan bronca que cualquier soga revientas Por hacer en largas ahora mismo otro corral Los que van a perder están listos Dale Eso pero No, no, ese quíntuple de seis no funcionó Hemos notado que ese quíntuple de seis no funciona muy bien Dos, cuatro, seis Hace falta más gente ya La situación está muy competida Hemos notado Por favor ayúdenle Y eso que el sol está en contra de los ganadores Muchachos, muchachas Ok, aquí vamos Empatado, empatado, empatado en este momento Nos vamos a bailar Vámonos a bailar el esqueleto Vámonos con Jay Luna Quiero estar siempre contigo Amanecer contigo Y despertarte cada mañana con un cafecito Ay bendito Desayunarnos cada mañana con un besito Mi perfume en tu ropa Es el altar de Nueva York Y va cayendo el sol Tú y yo mirándonos Perdimos el control Quiero, quiero De tu cuento ser el protagonista Ser el lápiz que dibuja tu risa Ser tu sombra si calienta el sol Quiero, quiero Que este amor sea para toda la vida Que me quieras aunque sea de mentira En tu vida yo seré el guión Ella me llama sábados en la mañana Con el bikini puesto y alita para la playa A ella le encanta tomar margarita Con patrón tequila y modela en la playa Nuestro camarógrafo Javier Tiene un talento Y nos hace aquí estas hermosas mascotas Que a todos nos encantan Así que ustedes van a escoger uno de los dos Y lo tienen que tratar de pintar ¿Listo? Así que ¿Están preparados? ¿Estamos listos? Sí Ok, vamos Fabi, esa línea está como torcida Esa línea está como torcida Y se acabó el tiempo No, no más Oh wow, está por allá Ok Lili, Lili, se acabó el tiempo Esa es una radiografía Sí Jolene, que es todo lo que es No, mira, mira este Mira este Es como el Idéntico Ok Bibi Lili Muy bien Míjame ¡Míjame! Muy bien ¡Míjame! 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 Disculpame, pero creo que entendieron mal el concurso Sí ¿Cómo era el concurso? Oiga, pero… Dibujaron al pintor y no al perro de aquí Mira, ese era el de aquí Era el de aquí O sea, que tú estás diciendo que me pareció Javier Este es el mejor Este es surrealista Este es cubismo Este es Dalí Este es Bacó Barlet Chip Real Team Barlet Chip Real Team Real Team Barlet Chip Barlet Chip Real Team Barlet Chip Real Team Barlet Chip Barlet Chip Real Team Bacóla Barlet Chip Ba-ba-ba-balah Barlet Chip